Bienvenidos a TecnoFPB, vamos a montar una puerta ANT con dos interruptores y un diodo, ¿vale? Muy fácil, como ejemplo tenemos nuestra pila, vamos a conectar positivo al positivo, si se deja, y en negativo al negativo, ¿vale? para sacar lo que necesitamos. Ahora, primero de todo, vamos a coger la resistencia, a ver, la podríamos coger, la podríamos coger, como hemos hecho, poner un cable de aquí a aquí, pero no, la vamos a coger del tirón del positivo por empezar el circuito, ¿vale? También lo podemos hacer, porque todo esto es tan positivo, entonces yo puedo empezar el circuito por aquí si quiero, no hace falta poner un puente, ¿ok? Por ejemplo hasta aquí. Y ahora aquí es donde empieza el circuito, voy a poner un pulsador en esta línea, tiene que estar en esta línea, ¿vale? Sí. Pues esto tiene la pata regular, ¿eh? Tiene la pata ya... Peor que... Hemos puesto un pulsador y ahora vamos a conectar esta pata con un conector. Como, a ver, a ver, a ver, esto por ejemplo. Esto. Entonces va a ir de aquí a aquí. Y ahora vamos a poner el otro pulsador que va a ir conectado aquí, ¿vale? Y esto lo vamos a conectar con otro... Aquí. ¿Vale? Y aquí es donde vamos a poner el diodo. A ver si funciona el diodo, porque si no funciona... ¿Vale? El diodo va aquí, en la misma línea. Y si entra... Una vez que hemos hecho esto, ya podemos cerrar circuitos, llevando esto... Uy, esto es muy largo. Llevando esto... De aquí... Por aquí, está igual... Al cero, que es esto. ¡Muy bien! ¿Cuándo se enciende esto? Tengo dos pulsadores. Si pulso uno se enciende, no. Si pulso el otro, no. Si pulso los dos, tampoco. Entonces es que está mal hecho. ¿Qué pasa? ¡Ah, verdad! Este, menos mal que está mojando aquí. Claro, lo había puesto aquí. Lo que te he dicho antes, Sergio. No está en el pulsador, en la patilla. Entonces, si no está en la patilla, no termina el circuito. Los demás los he puesto bien, pero aquí la he liado pardísima. Entonces, ahora sí. Si me agastamos a mí, pues lo hago más. Pulso uno, pulso otro, pulso los dos. Tampoco. Tampoco. ¿Cuál es el problema? Que otra vera resistencia la he puesto mal. ¡Verdad! ¡Uy, qué problema tengo yo con las patas! Venga, ahora. ¡Bien! Menos mal que esté hecho de aquí. Entonces, ¿qué tipo de circuito es este? Si yo pulso, si no pulso, no se enciende la luz, obviamente. Si pulso uno, no se enciende. Si pulso el otro, tampoco se enciende. Si pulso los dos, sí se enciende. Esto es un ant. Lo que os dije de las bombas nucleares, los submarinos. Le tengo que dar a los dos. Los dos. Tienen que meter la llave a la B para que se encienda. ¿Cómo funciona? ¿Qué? Es menos común. No. Porque entonces uno se vuelve loco y pone la bomba nucleares en moto por ahí. Tienen que haber dos. ¿Cómo funciona el circuito este? Pues este circuito está en serie. ¿Os acordáis que lo hicimos? Este lo hicimos. Estaban los dos interruptores en serie. Y esto está todo en serie. Esto en serie. Si yo conecto uno nada más, ¿qué pasa? Que cierro hasta aquí. Pero esto no lo cierro. Entonces no llega corriente. Si le doy aquí, cierro esta parte. Pero esta no la cierra. Si le doy a los dos, cierro la otra. ¿Vale? Pero ya está. Ya no termina este circuito nada. Que si no hubiera estado esta gente me hubiera tirado dos horas viendo por qué no me hubiera puesto las patillas bien. En fin. Adiós.